Violencia en Buenaventura, consternación por el homicidio de exfuncionario de la alcaldía en el barrio Bajo Firme. Crimen en la calle Valencia, la víctima se dedicaba a hacer rifas y dicen que no tenía enemigos. ¡Toma violencia! ¡Toma violencia! Protesta por este caso de sangre. La gente de Muro Yusti con ataúd en manos llegó hasta la alcaldía para repudiar el crimen y exigir justicia. Armas de los urabeños fueron halladas por la Armada Nacional. Estaban escondidas en un lote baldío ubicado en el barrio del Cristal. Asesinado en Brasil. Después de dos meses, llegó el cadáver de bonaverencia víctima de los sicarios en ese país. Crece el número de estafadas. Una mujer recibió el mensaje que se había ganado 30 millones de pesos. Era mentira y le quitaron medio millón de pesos en recargas que ahora no sabe cómo va a pagar. Balacera del barrio Nueva Granada. Una persona resultó gravemente herida en este cruce de disparos. Ganadores reclamaron sus premios. Dos personas de Gana de Buenaventura y de Agua recibieron las motos entregadas por Supergiros. Consejo de excepciones extras. El alcalde usa facultades para aceleración de contratos. Y espere, con la veda del camarón llega la polémica por inconformidad de los pescadores. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!